Nubear y policial Nubear y policial Nubear y policial Y no han hecho los misiles para no explotar ¿Cómo disfrutan esos viejos aunque no se les levante ya? Nubear y policial Nubear y policial Aprovecha, aprovecha lo que te pueda quedar Porque quieras o no quieras, te lo vuelvo a matar Pronto, no morirá Pronto